Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí para saludarles y también para desearles una feliz noche en esta noche tan especial como lo es esta noche de acción de gracias, donde todos podemos compartir juntos en familia, darles gracias a Dios por cada día vivido y por todo el saludo y el amor que nos brinda. Así es que damos a Dios por la paz en el mundo, que todo reina siempre bien en esta tierra y que todo lo bueno sea positivo y que las cosas malas no pasen en este mundo, que tantas cosas que pasan, así que hay que pedir a Dios por todo eso y bueno, también quiero agradecerles a cada uno de ustedes por vuestra amistad que siempre me brindan. Así es que gracias y espero que esta noche sea súper especial. La bendición de Dios está siempre con ustedes y que estén siempre compartiendo con sus familias esta noche, esta cena muy particular para cada uno de nosotros. Saludos y espero que la pasen súper bien. Gracias por vuestra amistad y nos estamos viendo en la próxima. Saludos y hasta luego. Feliz noche de acción de gracias. Saludos y hasta luego.